Dirigentes del Frente de Lucha Popular Flut visitaron este martes la Fiscalía de Duarte para aclarar con las autoridades la situación generada en Los Solares del sector Mamá Tingó de esta ciudad. En el marco de las declaraciones, los dirigentes se refieren a la muerte de un joven y aclaran no fue por conflictos ni disputa en Los Solares. Vinimos a visitar a la Fiscalía en virtud de que hace unos cuantos días, una semana y pico, fue asesinado un joven en Vista y Valle. Se ha dicho que fue en el sector Mamá Tingó, segunda etapa, cosa que le mentimos, no fue allá. Se ha dicho que fue en una lucha por la tierra, por distribución de solares, tampoco fue esa la motivación. Todo el mundo conoce que fue por la sustracción de un motor y parece que hubo malas reparticiones. Eso es algo que sucede a diario, no solo en Vista y Valle, sino en San Francisco de Macorín. Entonces nosotros queremos le mentir eso por el hecho de que ha generado toda una campaña de tergiversación y de querer difamar el sector diciendo que ese es un nido de delincuentes, cosa que nosotros le mentimos, ahí vive la mayoría de gente, son trabajadoras. Y ese es un sector donde hay actualmente un litigio por ese terreno donde nosotros decimos que hay una suplantación de una parcela encima de otra y que estamos demostrando en la justicia. Entonces quisimos venir por eso porque nos gustaría que antes de que las autoridades y algunos medios de comunicación puedan informar sobre un hecho como ese, antes se investigue. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.